Estaremos revisando los resultados que ocurrieron en esta última fecha de la primera rueda del torneo de la tercera divisional pero yo se lo consultaba fuera de micrófono por memoria, no tengo los datos fidedignos acá pero se perdió con Real San Joaquín de local, 2 a 1 se perdió con Ballenar de visita por 2 a 0, estuvimos allá Jorge y se perdió por 1 a 0 con Gasparín, o estoy equivocado Sí, correcto Sí, ahí está, ¿no es cierto? Los resultados, las derrotas, por lo tanto los demás, los empates creo que le han hecho un flaco favor a lo que es la tabla de posiciones que ya revisaremos en un instante más Jorge para que Velázquez esté en lugares de avanzada y donde lo que se pretendía desde un principio Yo creo que Velázquez el partido que no tuvo nada que hacer fue el de Ballenar Ballenar lo ganó de principio a fin Un equipo livianito, rápido, un equipo que tiene clarito lo que tiene que hacer pero mire, para mostrar la irregularidad de los equipos de la tercera división y aquí estamos hablando de todo Velázquez fue a Rancagua a jugar con Tomás Gray y ganó Velázquez Un partido bastante extraño aquí, recordemos que Tomás Gray por ahí tuvo la victoria o aumentar un 2 a 1, un 3 a 1 por querer hacer un lujo lo que impidió aquello, se empata, después se gana prácticamente sobre la hora un 3 a 2 y se traen tres puntos importantes en aquella fecha, partido que se jugó a mitad de semana Después, Tomás Gray fue a Ballenar y le ganó a Ballenar por 3 a 1 Recordemos que Tomás Gray también le ganó independiente, le quitó el invicto Le ganó independiente, o sea, le ha ganado a los que van arriba Y ojo, que Tomás Gray le restaron tres puntos por problemas con el estrenador que dirigió cuando tenía que dirigir, estaba castigado por ahí el enredo pero le quitaron tres puntos, o si no, estaría por sobre General Velázquez Sin lugar a dudas, recordemos que Tomás Gray es dirigido por John Gray la familia Gray en todo ahí, en Rancagua alojaron bastante bien, viajaron cómodos, según nos informó el cuadro Tomás Gray lo cual le permitió redundar en un buen resultado, una victoria por 3 goles o 1